yay yay yaw ey es adipray bro coma la cámara carnal que nos vean que nos vean yaw ajá yi yi pow 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 jaja es adipray diamantes familia yi yi free style session yaw muchos decían por ahí que yo no tenia estilo muchos dijeron por ahí que yo solamente busco para dinero pero no se equivocaron lo que yo busco es un poco de famita para darle a mi mamá un par de gustos de esos que tienen todas las mamás de dejar de trabajar dejar de hacer cosas que la puedan cansar pero carnal digame usted que mas queria en este mundo todos querian este dinero que volaria dia a dia ey ey yo no decia que yo no queria dinero decia que no lo buscaba porque si de eso se trata me voy a trabajar toda la semana y es lo que hago se los dedico hermanos tengo estilo no perjudico a mis hermanos yo les tiendo la mano soy un extraño para muchos dicen que tengo orgullo y claro que lo tengo si no como haria eso pero yo no te destruyo te construyo un problema mental que todos quisieran olvidar como la perdida de tu mejor amigo amigo deja te cuento lo que prosigue yo hoy prosigo y sigo mis sueños porque claro que yo soy dueño de lo que vivo pero no de mi vida ajá mi vida es prestada usted analice usted diga lo que quiera no se aplique demasiado flow porque lo que tengo nadie lo tuvo y el dia de hoy les demostre lo que yo soy en este boom yo no demuestro quien soy porque ya saben quien soy y si dijera adonde yo voy seria lo mismo que otro bad boy pero hermano deja te cuento yo soy muy bueno para la gente dicen que solamente intento parecerme a un delincuente si por mi fuera hoy estaría saltando las calles en México pero como yo no quiero esa vida estoy en Estados Unidos haciendo dinero del verde para mi mamá para toda mi hermana para mi papá para mi abuelo para mis abuelas para mis tíos para mi fam para que dejen de trabajar para que dejen de sufrir ya para que dejen de sudar abajo del sol y se quemen más dinero y yo no quiero solamente dinero y fortuna yo quiero que la gente escuche que aunque yo no venga de cuna de oro puedo hacer algo mejor y mejoro mi léxico cuando aplico todo esto soy de México amigo te digo todo lo que aplico cuando justifico mis rimas te explico como un mosquito yo te transmito lo que yo quiera porque mi estilo es de bandera mexa no lo hace cualquiera si así es asesino ya se retiró pero que tal si llego yo y demuestro lo que es tener flow y yo lo respeto mauricio hernández freestyle yeah ajá oh México howdy play yeah 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 bim bim music session numero 4 bro corta no 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 no